Un juez de control calificó de legal la detención de un sujeto de 23 años de edad que hirió con un cuchillo a su novia en la colonia Roma Norte de la delegación Cuauhtémoc, el pasado lunes. El juzgador le impuso prisión preventiva oficiosa al hombre, quien está acusado de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja sentimental, una joven de 20 años de edad, informó la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. A través de una tarjeta informativa detalló que, durante la audiencia inicial, el ahora imputado solicitó la duplicidad de término constitucional para la vinculación a proceso. Los hechos ocurrieron alrededor de las 1.50 horas del pasado 26 de marzo, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local hallaron a la víctima en el cruce de las calles Valladolid y Durango, de la mencionada colonia, sitio donde se aseguró al agresor para trasladarlo ante el agente del Ministerio Público. Versiones señalaron que los jóvenes habrían sostenido una discusión que derivó en la agresión. Debido a las lesiones que presentaba la víctima fue ingresada a un hospital para su recuperación y a través del Centro de Justicia para las Mujeres, se le brindan los apoyos correspondientes en los rubros de Medicina Psicología, Asesoría Jurídica y Resguardo. El hombre permanecería en el Reclusorio Preventivo Oriente.